Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya llevo unos días lanzado el parche 1.2 de Crusader Kings 3 que venía con el Ruler Designer. Y como ya sabéis, pues se han viralizado más notas cositas de Crusader Kings en Internet, principalmente en Reddit y en Twitter, ¿no? Pues de cositas del nuevo parche, pues como las notas del parche, que jiji jaja, y también pues cositas del Ruler Designer, ¿no? Entonces muchos diseños que se han hecho y tal, y Paradox lanzó un hashtag que es el DesignMeCK3, o sí, bueno, o sea, DiseñameCK3, pues para que la gente enseñase sus mayores creaciones o abominaciones que básicamente habían creado, pues, con el nuevo parche de Paradox. Y he dicho, ¿por qué no? Vamos a echarle un vistazo a ver qué ha hecho la gente, a ver si hay cositas muy, muy locas o no. Y, bueno, a ver qué se han hecho, ¿no? En este caso estamos viendo aquí una creación de Will Case en la que estamos viendo un señor, pues, de cara bastante alargada, ¿no? Vamos a decirlo así. Una cara, como digo, curiosa de mirar, ¿no? O sea, no es alguien... O sea, nunca elegimos ni la cara que tenemos, ni mucho menos ni la cara que tienen otras personas con las que tenemos que convivir, pero hay cosas que clamarían un poco la atención, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, este hombre pegaría bastante en la Edad Media, no sé por qué, pero bueno. Un hombre característico, ¿no? Vamos a dejarlo así. Aquí tenemos a Jonathan, que ha puesto varios posts, en el que ha creado a un señor que aparentemente es bueno en intriga, ¿no? La verdad, pues, que sí que da la sensación de que sea así como alguien que haga artimañas, este tipo de historias. Está bastante gracioso. Aquí tenemos a Elric de Meldibone, que básicamente es Geralt de Rivio. Está un poco raro aquí de lado, ¿no? Pero, bueno, está bastante, bastante guapo, bastante bien creado. Sí, ¿no? Yo creo que es Geralt de Rivio. O sea, bueno, es básicamente el actor, ¿no? Es, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, me va a ser el nombre ahora, me vais a crucificar. El actor de Geralt, que en principio yo creo que tendremos la nueva temporada y en diciembre, ¿no? O sea, va a salir el año paso y creo que ya está grabada y tal. Por cierto, rodada en Canarias. Interesante eso. Y aquí hay un... Es que esto es un poco aberrante, tío. O sea, no sé, no tengo... No sé cómo describir esto. ¿Me recuerda? No sé si hay... Si conocéis un manga que se llama Gans. Es un poco violento, un poco más 18. No solo por la violencia, pero... Tenía como personajes bastante desagradables a veces. No protagonistas, sino normalmente como aliens y cosas así. Entonces yo creo que esto encajaría más en ese manga que no en... Que no en Crusader Kings 3, así medieval. Pero bueno, la coja es que es muy... Es difícil de mirar a este hombre, ¿eh? Que va con los dientes por fuera. ¿Me recuerda un poco a un perro que tenía? Que tenía así los dientes. Hacía así. Pero bueno, ahí está. Aquí tenemos a... Bueno, simplemente este hombre que está creando a un personaje masculino atractivo. La verdad que está bastante bien. ¡Oh, Velix! ¡Qué gracioso, tío! ¡Qué guapo, qué guapo, tío! Han hecho a Velix. Muy majo, tío. Velix, por si no lo conocéis, de los cómics de Asterix y Velix. Muy recomendables. Saludad a Zajjal Tomjorn el Ciego. Bueno, pues ahí está. También está chulo con los distintos cosméticos. ¿Quién dice que no existen los elfos? Pues aquí han creado un elfo. Este me encajaría en Dragon Age, ¿no? Un poco. Dragon Age 3, por ejemplo, creo que daría bastante el pego. Design myself. Tú, 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 tú. Nada, sin más. Ha creado un personaje, ¿no? Al rey Lorenz de Francia Oriental. El emperador Paul del Segurio Imperio Romano. Creo que esto es también un personaje popular. Creo que es una referencia, pero no se voy a deciros a quién, tío. Sanary, desde luego, yo la ubicaría por las tierras galas. Pero vete a saber, ¿no? Juana de Arco. Mola un montón, tío. La verdad que hay personajes que han currado un montón. Quizá aquí se haya basado en algún retrato o algún cuadro que pueda haber de la Edad Media. ¿Quién sabe? Y dice que le gustaría verla con el outfit con la ropa de caballera, ¿no? De caballera. ¿Caballera existe? No creo, ¿no? Y esta es la actriz Kina del Segurio Imperio Romano. Que es uno de los personajes de Dungeons & Dragons. Aquí un nuevo personaje también. No especifican quién es. La verdad que hacen cosas muy chulas. Er, este está chulo también, ¿sabes? En plan, como así personajes más distintos, como que... Que mola que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Porque te enseñan como la variedad y la profundidad que tiene el diseñador de personajes. Aquí varios personajes random. Es que es eso, hay como muchas... O sea, yo flipé muchísimo con las opciones. La verdad que otra cosa no, pero se lo curraron. Así que en ese aspecto como que tiene... Me parece bien que haya tenido como ese éxito en redes sociales. Dado que a la gente le gusta mucho diseñar personajes y este tipo de cosas. ¿Quién no se ha pegado un montón de rato en la pantalla de creación de su personaje en un juego online o en los Sims o cualquier cosa así, ¿sabes? Más personajes de Dungeons & Dragons... ¿Qué es esto, tío? La reina nariz. De la dinastía de los Nariz Grande. Vale. Cosas muy, muy curiosas. Aquí está... Esta creo que es una Targaryen. No lo especificaré en este tuit porque es la cuenta oficial de Crusader Kings 3. Pero lo pusieron en el Reddit del CK Tinder. No sé si os lo enseñé en el otro vídeo. Pero hay un Reddit nuevo que es el CK Tinder. Creo que lo puse en un tuit. ¿Qué es esto? CK Tinder... ¿Qué coño ha entrado, tío? El CK Tinder es muy gracioso. Es un Reddit. Aquí está. Y la gente está posteando todo tipo de cosas. Entonces... Creo que este lo postearon justamente en el Tinder este. Y creo que es Rhaegat Targaryen o alguien así. Bueno, The Dude... Oh, esta es un peliculón, tío. ¿Cómo se llama esta película? Ah, no me recuerdo. El Gran Lebowski, tío. Una referencia al Gran Lebowski. Taylor Swift. Vale. Los Sims. Ah, vale. Que estos son de hoy. Vale. Vale, vale. Que me estoy confundiendo. Pues está Rhaegat Targaryen. Aquí, de hecho. ¿Veis? Rhaenia. Rhaenia Targaryen. La Lut del Reino. Creo que es ella, ¿no? No, no es ella. No es ella, no es ella. Se parecen, pero no. Este brutal de la peli de Rhaeg. Lord Maximus Farquatch. Lo puso Josep en Twitter. Brutal. Increíble. Brad Pitt. Que este le hizo Jordinen. Seguidor del canal. Un gran saludo a Jordinen, por cierto. Tywin Lannister. Brutal. Este es clavadísimo al personaje. O sea, al actor, perdón. Que esto es lo que digo. La gente está muy motivada con hacer los personajes de Juego de Tronos. Pero claro, lo que dije en el otro vídeo es como que los hacen muy similares a los actores de la serie y no necesariamente tienen por qué parecerse a ellos, ¿no? Si queréis adaptarlo al juego. Cosa que me gustaría que tirasen un poco por ahí en el mod. En el sentido de que no sean los actores de la serie, sino que sean como... No porque sean malos fichajes o no encajen el personaje, ni mucho menos. Sino porque creo que un producto debe ir un poco más allá de una adaptación, ¿no? Un libro debe ir un poco más allá de una única adaptación. Es como si... ¿Cómo decirlo? Ahora cuando hagan la serie estadual El Señor de los Anillos. Entonces, yo que sé, aparece Legolas por ahí y decimos, pues no es Orlando Bloom, ¿no? Que no sé si puede aparecer Legolas en la segunda edad. No quiero entrar en eso, ¿vale? Pero la gente dice, coño, el nuevo Legolas no es Orlando Bloom. Pero es un personaje... O es otro actor que se puede parecer a él también. Y... No sé si me entendéis un poco por dónde voy. Basilisa Dragunova, reina de la Rus. Esto me parece un poco una vampía, pero bueno. Mario y Luigi, no podían faltar. Lian Stark. Leónidas clavadísimo también, Leónidas, brutal. O al menos la idea que se tiene de él, ¿no? De esta barba. Y este tipo de cosas. Un personaje llamado Natalia Bellicop. Borat. No he visto la nueva, tío. Y la original creo que tampoco. Es que las pelis de este tío... Creo que de pequeño me hacían más gracia que ahora. No sé. Blamey Harkonnen. Este es brutal también. De... De... De Dune. Que han retrasado la peli un año, tío. Eso me dolió muchísimo. Hide the Pain. Harold. Este es un personaje de memes. No sabía explicaros más. Pero bueno, están muchos memes el Harold este. Adam Sandler. También. ¿Por qué no? ¿Sabes? T1Tiler1. Es un streamer. De League of Legends. Muy famoso también. Y sin asina de Sekiro. Juega Rako. Donde lo zaringia. Bogdanok. No sé. Bayrober Baratheon. Lo que os digo que es como muy similar, ¿no? Blamey Harkonnen. Otro intento. Robb Stark. Pero eso. Imaginad que ahora se hace otra adaptación de Juego de Tronos. Y que fuera con personajes distintos. Es un poco a donde llegaría. Pipi Calzas Largas. Este hombre, ¿cómo se llamaba? Joder. No sé. Me encontré. Me puse a ver un día la película de Aquaman, tío. Y yo no sé qué hacen allí. A William Dafoe se llama. Y la actriz está la... Ah. Coño. Bueno. Hay actores que están secuestrados en esa película. Yo no sé qué hacen ahí, tío. De verdad. Lamentable. Miss and Mrs. Rolly High. Ah, mira. El mismo personaje, pero con... Con el DN... El ADN masculino y femenino. Brutal esto. Es como el... El gender bend definitivo, ¿no? Robert De Niro. Muy majo también. John Greyjoy. Personajes de Warcraft. Este es Anduin. Esta es Jaina. Parece bastante mayor, pero bueno. Taelia. La hija de Bolvar. Que es uno de los protagonistas ahora de la expansión. Y Draca, que es la madre de Thrall. Ah, está bastante clavada Draca. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno. El ancestro del Darkest Dungeon. Me encanta la voz de este pavo. Bueno, de Dude. Y aquí hay personajes que hemos visto, ¿no? Un poco. Y no sé... Pues bastante chulos, tío. Ofrecen muchas, muchas... Muchas, muchas opciones. Esto está muy chulo también. Echadle un vistazo. Hay un mod que se llama Community Flavor Pack. Que creo que ven Iron Man, además. Y lo único que hace es meter como más variedad de retratos. Bueno, perdón. De personajes. Y de ropas y tal. En todo el mundo. De manera generalizada. Y está muy guay, tío. Porque es como mucho más fidedigno. Y mola más jugar al CK3. Y creo que es compatible con Iron Man. O sea, que metedlo en vuestras partidas. Que está chulo. Creo que el... El... El del Darkness lo han actualizado también. El del Prince of Darkness. Lo van a actualizar pronto. De hecho, os lo voy a poner porque... Tenía muy buena pinta también. El Prince of Darkness. Es que... Mirad. Cosas muy chulas, tío. Este mod. Un montón de nuevos personajes de inicio. Se lo están currando muchísimo. Este mod. Fijaros. Se lo están currando muchísimo este mod. Y se merece mucho también el éxito que está teniendo. Así que bueno. Cositas que tener en cuenta. Brutal, eh. Nada más, chicos. Espero que os mole. O sea, de interés este vídeo. Y bueno. Os animo también a compartirme vuestras creaciones. Nada más, chicos. Que paséis un buen día. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.